¿Te imaginas encontrar el vestido perfecto de invitada? En este vídeo te enseño algunas opciones económicas de Shain. Hoy vamos a hablar de un tema que nos encanta a muchas, los vestidos de invitada. Ya sea que tengas una boda, una fiesta elegante, o algún evento especial en puerta. Sabemos lo importante que es elegir el look perfecto. Y, por supuesto, no podíamos dejar de mencionar a Shain, porque seamos sinceras, tiene una selección increíble de vestidos a precios súper accesibles. Así que hoy te voy a mostrar algunos modelos que he encontrado, ideales para diferentes tipos de eventos, y que seguro les encantarán tanto como a mí. Por ejemplo, quiero mostraros este espectacular vestido largo de Shain que es ampliamente perfecto para cualquier evento formal. Empezando por la parte delantera, podemos ver que el vestido tiene un hermoso tono rosa pastel que es muy suave y femenino, ideal para destacar en cualquier ocasión especial. El diseño de un solo tirante decorado con flores en relieve añade un toque romántico y delicado, mientras que la cintura ligeramente ceñida ayuda a definir la figura de manera muy favorecedora. La falda cae de manera fluida, dándole al vestido un movimiento elegante y sofisticado. Pero lo que realmente hace especial a este vestido es su espalda. Al girarlo, podemos ver un escote en la espalda que es a la vez atrevido y elegante. El tirante único continúa hacia atrás, decorado con esas mismas flores en relieve, y se complementa con un drapeado suave que cae de un hombro al otro, creando un efecto visual precioso. Este detalle le da al vestido un aire de sofisticación adicional, mientras que el escote bajo en la espalda lo convierte en una opción increíblemente chic para una boda o una fiesta de noche. Ahora quiero mostraros otro impresionante vestido de Saint que es simplemente perfecto para deslumbrar en cualquier evento formal. Este modelo en un tono azul satinado destaca por su brillo elegante y su corte sofisticado. El tejido satinado le da un acabado brillante que capta la luz de manera espectacular, haciendo que te veas radiante desde cualquier ángulo. El diseño en la parte superior es uno de mis detalles favoritos, el escote cruzado en el pecho crea un efecto visual muy interesante, además de aportar un toque moderno y chic. Los tirantes cruzados añaden un elemento de diseño único que resalta el área de los hombros y cuello, dando una apariencia refinada y femenina. La cintura está perfectamente ceñida, resaltando la figura de manera sutil, mientras que la falda de largo midi tiene un movimiento fluido que aporta elegancia en cada paso. Ahora quiero mostraros un vestido que es una verdadera joya, perfecto para quienes buscan un look femenino y sofisticado. Este vestido tiene un diseño floral que es simplemente encantador. La parte superior es de un azul sólido muy elegante, con un escote cuadrado y mangas cortas con vuelo, que le dan un toque clásico, pero con un giro moderno gracias al sutil brillo del tejido, que parece ser satén o algo similar. Lo que realmente destaca en este vestido es la falda asimétrica, que crea un movimiento fluido y elegante, siendo más larga en la parte trasera que en la delantera. Los tonos florales en la falda, que incluyen azules, rosas y beige sobre un fondo rosa claro, añaden un aire romántico y soñador. Además, el cinturón acentúa perfectamente la cintura, y tiene un detalle encantador con una gema ovalada en el centro que añade un toque de lujo. Ahora les quiero mostrar un vestido floral que me encanta por su elegancia y romanticismo. Este vestido combina tonos de rosa suave y blanco, creando una apariencia súper femenina que es ampliamente encantadora. Confeccionado en chifón, lo que le da esa caída ligera y fluida que se ve tan hermosa en movimiento. El diseño de corte A, con un cuerpo ajustado que se va ensanchando hacia el dobladillo, es perfecto porque favorece a prácticamente cualquier tipo de cuerpo, haciéndote sentir cómoda y segura. Las mangas volantes, que caen suavemente dejando los hombros descubiertos, añaden un toque delicado y romántico, ofreciendo la cobertura justa mientras mantienen la frescura y ligereza del look. Además, la falda larga fluye suavemente hasta el suelo, dándole un movimiento gracia y elegante cada vez que caminas. El siguiente vestido que quiero mostraros es una verdadera joya para la primavera y verano. Este vestido largo destaca por su escote nube profundo, que le da un toque atrevido pero elegante, con grandes volantes que añaden un aire romántico y femenino. El diseño floral en tonos pastel de rosa y verde es ampliamente encantador, aportando frescura y un toque primaveral que lo hace perfecto para cualquier evento en esas estaciones. Además, tiene una abertura alta en la parte delantera derecha, que deja ver la pierna de manera sutil y elegante, mientras que el largo hasta el suelo crea un ligero efecto de cola, añadiendo un toque de dramatismo. El tejido es ligero y fluido, ideal para mantenerte cómoda y fresca en esos eventos de primavera o verano donde necesitas un look que sea tan bonito como funcional. Este vestido largo en un impresionante color verde intenso es perfecto para hacer una declaración de moda en cualquier evento formal. El vestido palabra de honor tiene un escote recto que le da un toque elegante y moderno. El cuerpo es ajustado, con pliegues, resaltando la figura de manera sutil, mientras que la falda voluminosa está compuesta por capas de tela con volantes, lo que le da una textura única y llena de movimiento. Las capas caen en cascada, creando un efecto fluido y súper elegante, que os hará destacar con estilo. Este vestido es ideal si buscas algo que combine dramatismo y sofisticación, perfecto para esas ocasiones especiales donde quieres lucir espectacular. Os presento otro vestido largo de un hermoso color rosa que es simplemente encantador. Tiene un escote asimétrico con un solo hombro cubierto por una tela drapeada que se extiende en una especie de capa elegante en la parte trasera. En el hombro, donde se recoge la tela, hay un adorno floral delicado que le da un toque especial. La silueta del vestido es ajustada en la parte superior y se va ensanchando ligeramente hacia abajo, lo que lo hace perfecto para cualquier evento formal. Sin duda, es una elección sofisticada que hará que te sientas increíble en cualquier ocasión. Este vestido largo en color beige es una verdadera maravilla. Tiene un diseño sin tirantes y unas mangas abullonadas que caen en los hombros y que le dan un toque de volumen encantador en los brazos. El corpiño es ajustado, realzando la cintura y el torso, y cuenta con un escote en forma de corazón que resalta el área del pecho de manera elegante. La falda, a partir de las caderas, se ajusta como una silueta de sirena, abrazando las piernas antes de ensancharse en las rodillas y terminar en una falda más amplia con una ligera cola. El tejido, tiene un suave brillo que aporta una sofisticación adicional, haciendo de este vestido una opción perfecta para cualquier evento formal. Este vestido es absolutamente deslumbrante. Este modelo tiene un aire sofisticado y femenino que lo hace ideal para eventos especiales. El vestido presenta un escote cuadrado y tirantes anchos, lo que le da un toque clásico y refinado. El corpiño está adornado con un vibrante estampado floral en tonos de rosa, verde y azul, que contrasta de manera hermosa con la base suave y satinada del vestido. La falda, que cae en un estilo Alain, es fluida y elegante, permitiendo un movimiento gracioso al caminar. Los detalles florales continúan en la parte inferior de la falda, creando una especie de jardín en movimiento, perfecto para destacar en cualquier evento formal. Este vestido es una combinación perfecta de elegancia y romanticismo, ideal para quienes quieren lucir delicadas pero impactantes. Este vestido es una verdadera joya para eventos formales. Es largo, de un profundo color verde oliva, y presenta un diseño off the shoulder que deja los hombros al descubierto de manera elegante. El corpiño ajustado, con delicados detalles de costura, resalta la figura mientras que la falda amplia le da un toque majestuoso al conjunto. Lo que realmente hace destacar a este vestido es la capa superior de tulle bordado con motivos florales, que añade textura y dimensión al diseño. Las mangas abullonadas, también de tulle transparente, le dan un toque romántico y sofisticado, haciendo de este vestido una opción ideal para quienes buscan algo clásico pero con un toque moderno. Este elegante vestido es perfecto para destacar en cualquier evento especial. Con un diseño off the shoulder que combina tirantes finos y detalles en los hombros, añade un toque moderno y sofisticado. La parte superior del vestido está adornada con lentejuelas en tonos dorados y rosa, creando un efecto brillante que captura la luz de manera espectacular. Las mangas con flecos aportan un movimiento elegante y un toque dinti. La falda, de un tono crema suave, cae con fluidez hasta el suelo y cuenta con una abertura alta en la pierna que añade un elemento sensual al diseño. El tejido ligero asegura comodidad y un movimiento natural, haciendo de este vestido una opción ideal para una noche de gala o una celebración especial. Y con esto terminamos el vídeo de hoy. Espero que te hayan gustado estos vestidos y que encuentres el perfecto para tu próxima ocasión especial. Déjame en los comentarios cuál fue tu favorito. Si te gustó el vídeo, dale like, compártelo, y suscríbete para más contenido de moda. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.